A continuación, conciencia inmobiliaria, en la voz de Adriana La Rosa. Observamos con preocupación la proliferación de construcción de pozos profundos. Yo soy Adriana La Rosa y esto es Conciencia Inmobiliaria. Hoy tenemos como invitada a la ingeniero civil Mención Hidráulica, Rosalba Moreno. Bienvenida, Rosalba. Mi primera y gran interrogante es, ¿un pozo profundo se puede construir en cualquier parte? No, porque se requieren análisis y estudios geotécnicos e hidrológicos para determinar, uno, si existe un manto acuífero, una especie de río subterráneo que se recarga continuamente de agua. Dos, la distancia entre pozos que ya existen en la zona. Tres, la profundidad del manto acuífero y tipo de suelo a perforar. Mientras más profundo, más pura el agua. Cuatro, el caudal, que determina la cantidad de personas que se puedan beneficiar de ese pozo. Qué interesante. Entonces, no porque se encuentre construida una gran edificación, como un edificio, centro comercial, podemos suponer que se puede construir un pozo profundo, ¿cierto? Eso es correcto. Imagínate. ¿Y cuáles serían esas consecuencias si no se realizan previamente estos estudios? Lo primero es pérdida de dinero. Que se trate de un manto acuífero confinado, aquel que no se recargue constantemente de agua. Bueno, imagínate. Tengo entendido que eso está sucediendo en Valencia. ¿Sabes algo de ello, Rosalba? Sí. Y esa comunidad perdió totalmente la inversión. ¿Por qué? Porque eso es una especie de lago que está dentro, debajo de la superficie. No está siendo alimentado por ninguna parte. Y al extraer todo el agua, hasta ahí murió y se secó. Imagínate. Seguimos con las consecuencias. Que no se tenga certeza de haber llegado al nivel adecuado, donde se encuentra la vena de agua. Evitar que se sobreexplote un acuífero. Si el estudio arroja que se pueden beneficiar 5.000 personas, son 5.000, no más. Si se sobreexplota un acuífero, colapsa y puede ocurrir un hundimiento. Que el agua resulte contaminada. Toda agua debe ser analizada y tratada para consumo humano. El mayor enemigo de las aguas subterráneas son las filtraciones contaminantes. Por ello, el estudio también debe abarcar las zonas adyacentes. Qué delicado este tema, ¿cierto? No se trata únicamente de saber cuánto cuesta la construcción del pozo. Entonces, ¿no se puede contratar a cualquier empresa? No, 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 no. No, debe contratarse a una empresa con todas las maquinarias, equipos, herramientas y profesionales especializados en pozos. Es que la necesidad es tan grande, Rosalba, que pareciera que cada comunidad quiere tener su propio pozo. Bueno, ¿qué punto tan importante acabas de acotar? Me hace recordar y afianzar que la distancia entre los pozos está establecida en normas legales y convenín. Es indispensable respetarlas para evitar que colapsen porque se altera la estabilidad estructural del suelo y esto generaría hundimiento. Por la sobreexplotación, abuso, se está extrayendo más cantidad de agua de la que tiene un acuífero. Lo cual está ocurriendo en México. Guau, imagínate qué grave. Rosalba, ¿cuál sería tu recomendación? Ese primer paso que no se debe saltar la comunidad para realizar una inversión segura. El Colegio de Ingenieros brinda la asesoría en cuanto a permisología y las empresas que en el mercado actualmente ofrecen y garantizan esos servicios especializados y que además tienen la trayectoria específica en la realización de estudios geotécnicos, hidrológicos y construcción de pozos. Definitivamente construir un pozo profundo va más allá de nuestra necesidad. Se trata de ser conscientes de la magnitud de la inversión, de sus riesgos y que debemos ejecutarla de forma legal, segura, garantizada para nuestro bien y el de nuestro entorno. Yo soy arroba Adriana Larroza Consultor y esto fue Conciencia Inmobiliaria para micondominio.com en la radio. Con la producción de Arroba Pío Voice, el podcast para mirarte y mirar con conciencia tu inmueble, tu inversión y tu comunidad. Esto fue Conciencia Inmobiliaria, una píldora con información inmobiliaria desde la perspectiva humana, con Adriana Larroza.